¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Debbie Frasino y les doy la bienvenida a mi canal. Si estás pensando venirte a vivir a Inglaterra, te cuento que todos los domingos subo un vídeo con info para que puedas ir despejando tus dudas antes de que llegues. Así que los invito a que se suscriban a mi canal y que sean parte de mi familia en Londres. ¡Nos vemos! Sí, ahora estoy dando vueltas. Lo alegro. Así que ya saben, no. Así que los invito a que se suscriban a mi canal.